Estamos viviendo una situación supremamente grave con los servicios de salud del régimen exceptuado en la Policlínica Ecopetrol. Ahora con la cuarentena, con la pandemia, tomó la administración la decisión de que dejó nuestras patologías que veníamos manejando antes de la pandemia, se olvidaron de esas patologías, pero ellos no pueden olvidar que hay pacientes, hay beneficiarios que manejan hasta dos y tres patologías y entonces le estamos pidiendo que ahora que la cuarentena ya terminó, más no la pandemia, que vayan pensando y vayan mirando la posibilidad de hacerles los controles a estos beneficiarios que tanto lo necesitan y que la administración está haciendo caso o viso a eso. Pero los problemas son abismales, porque la administración ya no le quiere entregar a los beneficiarios algo que está pactado en la Convención y en el capítulo sexto de los servicios médicos, son los auxilios de salud para que se puedan desplazar a otras ciudades.